El hombre que se habría robado seis perros fue enviado a la cárcel. El 7 de marzo pasado robaron a seis perros de raza Bulldog francés. Uno de los presuntos delincuentes realizó una llamada telefónica a la víctima donde le exigía 8 millones de pesos por la recuperación de uno de los animales. El ciudadano se puso en contacto con unidades del GAULA Cuntinamarca quienes brindaron asesoramiento para coordinar la entrega controlada. El pasado 10 de marzo se puso en marcha el operativo de entrega del dinero exigido y de recuperación del perro. Al lugar llegó el presunto extorsionista con el animal y de inmediato fue capturado por el GAULA en flagrancia cuando presuntamente recibía el dinero producto de la extorsión. Tanto el GAULA como la Fiscalía continuaron con el proceso investigativo para dar con el paradero de los cinco perros restantes. Los encontraron en zona rural, vía Bogotá-Villeta, estaban amarrados a un árbol. Después de una revisión por parte de un veterinario se realizó en la estación de la policía de Mosquera, Cundinamarca la entrega de los animales de compañía. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Esteban Daz Herrera, señalado como responsable de los delitos de extorsión en grado de tentativa en concurso con receptación.